Congresista, buenas tardes, gracias por estar en Conéctate con Mayra. Muy buenas tardes con todos tus televidentes y las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales. Solidarizarme con todo el país por toda la situación que se está pasando referente a desastres naturales. Es algo que debimos prever porque el fenómeno del niño del 2017 nos avasalló. Creo que ya era hora de actuar, pero ese manto de corrupción se ha vuelto a desbordar en este tema de desastres naturales. A mí me sorprende, Congresista, quiero empezar por este tema que tanto está golpeando al norte del país y lamentablemente la región piura de donde usted representa ya tiene las primeras víctimas, los primeros fallecidos por estos desastres naturales. Pero existe reconstrucción por cambio. ¿Qué papel juega reconstrucción por cambio en esta prevención que debió existir y que hasta el día de hoy no hemos visto porque si no, no tuviéramos todos estos hechos en todas las regiones que están siendo golpeadas? Esta institución, Reconstrucción con Cambio, si bien es cierto, ha ejecutado obras y es a comparación de PRONIET y de PRONIS es la que ha desarrollado las mayores acciones, pero no ha hecho algo muy importante, que es el aspecto de prevención, Mayra. Por ejemplo, ¿qué trabajos ha hecho en la región piura? Prevención es el tema de drenajes fluviales. Claro. Los aniegos, hay cuatro en Piura exactamente, que son de mucho peligro. Estos no se han visto en lo absoluto. En mi provincia, Paita, fue un solo momento que estuve ahí impulsando, que fue con la señora en su momento, nos ayudó a que el proyecto no quedara en el limbo, porque muchos de los proyectos de prevención han quedado en el limbo, Mayra. Y a pesar de que nosotros dentro del Congreso de la República tenemos nacional en los próximos días. Jueves tenemos pleno y yo creo que el presidente lo más idóneo sería dar a conocer a toda la representación nacional, qué es lo que ha hecho dentro de la comisión especial, porque todos apoyamos, todos los del norte hemos apoyado esta comisión especial. Y el presidente tiene que dar las explicaciones del caso con respecto a lo que se ha hecho dentro de la comisión. Bueno, el informe que ha dado el presidente, dicho sea de paso, que ya salió, da como informe que se tiene que hacer más investigaciones con los alcaldes para ver qué trabajo. Exactamente, en el contexto no ha hecho nada, congresista. ¿Cómo se pide explicaciones en un gasto tan grande que ha hecho esta comisión sin resultados? Porque Reconstrucción por Cambio, no olvidemos que es una institución que nació prácticamente de estas desgracias, de estos fenómenos naturales que hemos tenido en el país, que ha gastado tanto dinero y no sabemos cuál ha sido exactamente el trabajo, porque en todas las regiones, Piura, Tumbes, en la región Ancash, hay hechos que pasaron en el 2017 que se tuvo que reforzar en estos momentos para prevenir. Y no hay esos trabajos. Exacto, por eso te digo, el manto de corrupción se desnuda frente a estos desastres naturales, se ve específicamente todo lo que está pasando a través de las lluvias y todo lo que debió evitarse, porque para eso fue creada esta reconstrucción con cambios, fue creado con ese objetivo, con el objetivo de reconstruir la ciudad y a la vez ver el tema preventivo, que es el tema de los drenajes fluviales, el tema de las riberas de los ríos, en el cual en mi región se paralizó por temas de corrupción. Se ha perdido millones y lamentablemente los que más sufren son los que menos tienen. Totalmente de acuerdo, pero existe un plan de contingencia que mayormente es manejado por las regiones. ¿Tiene usted algún conocimiento, ha pedido algún informe al gobernador regional? Porque se tuvo que haber aprobado el año pasado o a inicios de este primer año. Sí, lamentablemente las nuevas autoridades recién están con poco tiempo de gestión y hay una política o una práctica que no se debe dar, pero que se da, Mayra. La mayoría de los gobiernos no dejan ningún tipo de información. O sea, échate a buscar. Busca, indaga y eso retrotrae todo lo que se ha venido avanzando y todo lo que se tiene en consideración. Por ejemplo, me encontré con un gobernador y te lo digo, me dijo, no tengo nada, congresista, déjeme ordenarme ver cuáles son las, en este caso los proyectos que ya están avantes, que tienen proyectos y el tema de las consultorías. El hombre se moría porque había demasiadas consultorías y no había resultados. O sea, te contrataban para hacer una consultoría y no entregabas el producto. Imagínate todo lo que se ha podido dar en un gobierno regional, en gobiernos locales, peor todavía. Ahora, ¿cómo estamos? Yo te puedo decir que las autoridades, los alcaldes están totalmente en el limbo, en el limbo. Y no solo los alcaldes y los gobernadores, sino también la presidenta de la República, Dina Boluarde, quien a través de un mensaje mencionó que a través de Senami e Indesi advirtieron hace varias semanas que la presidenta de Indesi, ella es la cabeza, era convocar a todos, a todas las autoridades, las recientes, a todas en su conjunto, al empresariado, a las sociedades civilmente, debidamente organizadas y comenzar a establecer y enfrentar lo que se venía. ¿Cómo podíamos enfrentar? El empresariado se tocaba las puertas para el tema de los alimentos. Cuando es una situación de emergencia, hay algo que también debo hacer un llamado de atención, es el tema burocrático. La burocracia es un dolor de cabeza. La verdad que para nosotros nos hemos sentido muy impotentes porque estamos acá en la capital y la gente nos llama en nuestras regiones y nos dicen congresista, congresista, congresista y quieren que les solucionemos todos los problemas. En mi caso he llamado a todos los alcaldes que tengo sus números y los he convocado vía reunión Zoom y he dicho, por favor, yo necesito que llenen el SIMPAD, que son las fichas SIMPAD y las fichas que ayuden a que la información se dé de forma rápida. Y acá hemos abogado, como diciendo, te damos nuestra palabra de que sí están llenando las fichas SIMPAD, te están llenando todas las fichas pertinentes que ustedes están pidiendo, pero por favor, colócalos en el informe para que los declaren en emergencia. Y en este momento... Y es lo que hemos logrado, ¿no? Si cuentan con herramientas, con equipos, con motobombas, con maquinarias... Te comento que fui a Indesi de Piura, el 8 de marzo fui invitada para el evento del Día Internacional, pero me di una escapada de Indesi y el encargado, el señor Chonata, me decía, yo tengo colchonetas, tengo baldes, tengo carretías, tengo motobombas, 120 motobombas, pero no tengo el pedido de ningún alcalde, ni del gobernador todavía. ¿Por qué? Porque las fichas que se tienen que llenar al sistema es un grave problema. Yo te digo que eso retrae todo, retrocede todo, hace que se frene todo, y es más, la impotencia es tan grande, Mayra, porque estas fichas no se llenan y la ayuda nunca llega. Pero eso también es voluntad política por parte de los gobernadores, de los alcaldes, que se deberían preocupar un poco más. Por eso yo felicito, aquí tengo que felicitar y hay que aplaudir también el gran desempeño que está teniendo la ministra de Vivienda, porque está que les enseña a llenar las fichas del SIN, a llenar las fichas de Indesi, a entrar al sistema para que todos los gobiernos puedan tener acceso y puedan llenar las fichas de forma correcta y no puedan ser observados, porque hay algunos alcaldes que dicen, no, nosotros ya ingresamos todo, pero lo han ingresado virtualmente, pero no lo han ingresado al sistema. Ahora, ¿la presidenta, el Ejecutivo, ha llegado hasta Piura o solamente ha llegado a Lamballero? No, la presidenta ha estado el día sábado, ha estado en Tumbes, de Tumbes ha pasado a Piura, ha visto, incito, la situación, lo que sí ha preocupado mucho a la población diciendo que no hay recursos. Y eso sí, como que tambalea a todas las autoridades, a la sociedad civil, a las personas afectadas, pero también nos da la esperanza al decir de que va a dar un bono a las personas que son damnificadas. Lo que sí necesitamos es que se haga cuanto antes ese trámite. Lo que se necesita es capacidad y que actúe de manera rápida. Y cómo va a decir el gobierno que no tiene presupuesto cuando existe presupuesto para este tipo de hechos. Y puso en alerta a todas las autoridades, porque todas las autoridades, quieras o no, dependen de esos recursos. Y necesitan cuanto antes esto, maquinaria, que es algo que también hemos estado luchando y he acudido al llamado que ha hecho el gobierno regional, a los gobiernos locales, para poder ser parte de ese equipo de defensa civil y poder coadyuvar y mitigar todo. Pero todos estamos haciendo nuestro trabajo. Creo que los siete congresistas nos hemos puesto la camiseta para poder impulsar, empujar y que nuestra región sea atendida. Yo sé que las demás regiones también están por la misma situación. Me solidarizo con Chimbote porque va a pasar por Lima también. Ya los expertos han dicho que no estamos preparados para asumir a Yaku, pero tenemos que pecharlo, tenemos que salir al frente. Se tiene que tomar acciones, ¿no? Y para eso están los gobernadores, los alcaldes, el gobierno. Y mencionarte, Mayra, que hace ratito en el grupo de WhatsApp de Podemos, el grupo parlamentario, han invitado a los congresistas de Lima. Y esperemos que en esa reunión se tomen acción, como tú lo has dicho, acciones claras y concretas de cómo se va a enfrentar la lluvia que se avecina para mañana, martes, ¿no? Ahora hay otro problema en la región Piura y en la región del norte, congresista, porque también sabemos que hay problemas de salud. Justo en estas épocas está el dengue, enfermedades intestinales. ¿Cómo se está previendo en este caso los centros médicos, los hospitales, para atender este tipo de situaciones que se presenten? El tema del dengue ya era un tema del año pasado. Nosotros hemos cursado, desde mi despacho congresal, hemos cursado documentos. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? En este caso, al Ministerio de Salud con respecto al dengue. Por eso nos decían, se va a venir el dengue, no estamos preparados, no tenemos las herramientas y no queremos tener víctimas. Además, lamentablemente, yo te puedo decir que mi región Piura tiene víctimas por consecuencia del dengue. No hay ese efecto, lo que tú has dicho, de prevención. Ya actuamos cuando la situación se está dando. Para muestro un botón, con estas lluvias, el hospital, que es el soporte, no solamente de Piura, sino de tumbes. No está preparado, Mayra. Es algo que nosotros hemos venido, desde el primer día que asumí como congresista y la primera visita que hice, hice la observación sobre el Hospital Santa Rosa. Santa Rosa es una bomba de tiempo. Porque en esta situación, con estas lluvias y con esto, va a colapsar. Si ya tenía ese problema, ahora va a superar. Ya colapsó, ya prácticamente Santa Rosa está viviendo por obra del Espíritu Santo. Y la Ministra de Salud, ¿qué acciones está tomando en este caso? Le hemos llamado varias veces, hemos pedido que actúe. Hay un centro, justo por reconstrucción con cambios. El centro neonatológico. Ve a verlo, ¿cómo se invaden? O sea, 8 millones de soles prácticamente perdidos. Perdidos, Mayra. Yo te voy a invitar como periodista que vayas. Y eso llena de indignación y de molestia. Porque los niños, los recién nacidos, no tienen un espacio donde ser atendidos. La directora del Hospital Santa Rosa ha dicho, ayúdennos. Congresista, por favor, nosotros necesitamos que nos ayude. Hay 8 hospitales, centros de salud, que están ahorita ejecutándose. Y ¿sabes qué? No tenemos el tema de presupuesto para de aquí a 3 años. O sea, en 3 años esas obras van a ser un elefante blanco. Yo ya lo dije. Y de esos elefantes blancos estamos en lleno de acá en el país. En todo el Perú. Y eso es lo que trae la corrupción. En Pueblo Nuevo de Colán, en el distrito, es un distrito de Paita, hay una infraestructura maravillosa. Gestionar, agilizar nuestros proyectos. Yo le he pedido, porque yo he hecho en mi semana de representación, he visitado bastantes centros educativos y en estas postas médicas. Hay una en San Pedro, en Chulucanas, que prácticamente es una obra que no está cubriendo una necesidad, que la población está pidiendo a gritos y está diciendo, congresista, por favor, ayúdennos, porque tenemos población, cerca de 14 mil ciudadanos, que no puede ser atendido. La carretera es un desastre. Yo tengo problemas de salud, tengo prótesis, y para pasar esa carretera era un, o sea, estoy bien, de milagro. Porque se podía ahí pasar algo y ya no existiría, porque es horrible. Y ese centro de salud, yo he venido y he conversado con Reconstrucción. Y es más, tú sabes que el trabajar en equipo y en unidad trae buenos resultados. He querido reunirme con PRONIS y con Reconstrucción con Cambios y mi despacho congresal para ver qué es lo que está pasando, porque cuando voy a PRONIS, PRONIS me dice Reconstrucción con Cambios. Cuando voy a Reconstrucción con Cambios me dice que PRONIS y nunca esa obra se va a terminar. Entonces, los he querido sentar a los tres entes para ver cómo impulsamos y hace poco, ha sido el viernes, el jueves, perdón, no estaba, solamente estaba PRONIS, Reconstrucción con Cambios no estaba. Es lamentable, porque en este momento se necesita actuar. Es reunión, suspensión, 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 y nunca, y eso indigna a la población. Totalmente. Indigna a la población porque ese centro de salud ahorita, en estos momentos, debe estar recontra inundado. Se llama San Francisco de así se llama el centro. San Pedro, perdón. Es lamentable y esperemos que lo que nos está dejando este ciclón, Yaku, tenga esa altura de capacidad ante el Ejecutivo, de la Presidenta, para afrontar, para poder hacerle frente a estas situaciones porque va a dejar muchísimo, muchísimas desgracias. Yo lo que le recomiendo en estos casos a la Presidenta Dina Bolvarte, con toda la buena onda, es de que se convoque a todos los entes correspondientes y que se pueda ayudar. Mira, Mayra, el tema aquí es unir esfuerzos, es trabajar en equipo, es trabajar en unidad, ayudar y a coadyuvar a que las cosas se den, para así evitar más muertes, porque ya están cobrando vidas humanas este desastre y Dios quiera que no sean más, porque no se quiere eso. Ya con el tema de las protestas también han habido muertes, o sea, nos estamos sumando más y más, en Arequipo hubieron muertes. Entonces, lo que tenemos que evitar es eso, y la Presidenta tiene que apechugar y estar frente a toda la situación y decir, vamos a seguir a hacer, vamos a hacer esto, y ser objetiva y ser clara y poder, y otra cosa, que por favor, el tema del ámbito de corrupción, que a quién se le da, a quién no se le da, esas cosas se tienen que evitar y en esta situación yo ruego siempre y pido a Dios, digo, que esas personas que están a ciclos lobistas, no sean las aves de rapiña que estén ahí aprovechándose de la necesidad de la emergencia. Hay muchísimo cuestionamiento sobre ese tema, y bien, seguimos con la congresista, ya entrando un poco más al ámbito político, hemos visto reportajes de la congresista Magali Ruiz, quien es no cuestionada por ser la Mocha Sueldos. Usted también es Mocha Sueldos, congresista, que también salió de este tipo de cuestionamientos de cuatro ex trabajadores de su despacho que se refirieron de esa manera acusándola. Mayra, me sorprendí mucho por la acusación que se estaba dando, sorprendida totalmente porque todas las personas que han ingresado a mi despacho se han ido de forma agradecidas, no hemos tenido ningún, o sea, yo no he tenido ninguna comunicación, ningún mensaje, ninguna persona ha ingresado a mi despacho y me ha dicho, congresista, está pasando esto, ¿no?, en ningún momento. Y es más, he tomado, una de las primeras acciones que he tomado es de separar a su asesor porque la población es la que lo evalúa. Y a todos los he convocado en ámbito de la meritocracia, que es algo que yo siempre he resaltado, es traer al profesional y que ese profesional dé todo de sí en la función pública, su vocación de servicio en la función pública. Es lo que he pedido siempre en mi equipo de trabajo, equipo de trabajo siempre digo, porque yo siempre les digo, ustedes son como un equipo de fútbol, ¿no? Todos tenemos que participar para meter gol. Y eso sí. En su momento también se cuestionó este congresista que había usted gestionado obras para su región por un monto de más de 80 millones de soles. Nosotros impulsamos, no solamente lo hago yo, todos los congresistas impulsamos proyectos de inversión en nuestras regiones. Todos, todos sin excepción alguna. Y ese documento que sacó un medio de comunicación y que por cierto yo cursé una carta notarial y aquí está pidiendo una aclaración porque ya no sé qué tiene este programa dominical contra mí, porque me saca cada reportaje y lo peor es que cada vez desacredita más mi imagen. Yo he dicho que voy a tomar acciones porque Heidi Juárez no tiene ninguna denuncia de actos de corrupción. Nunca lo he hecho, nunca lo he tenido. Desde el 2010 que estoy en política porque me metí de lleno a política porque quiero poner a disposición y he puesto a disposición mi vocación de servicio a la población. El otro aspecto, decirte, Mayra, y aquí está la carta notaria, te la voy a dejar para que la lean y la des a conocer a la población, es de que estos proyectos de inversión no solamente lo he hecho, lo he hecho con todos los alcaldes de mi región. Todos hemos corrido traslado, Mayra. Llegaba el pedido y nosotros cursábamos el traslado de cada pedido. Eso sí, yo dejo aquí clarísima la población que yo he tenido, yo tengo cuatro ejes por los cuales que trabajo. Salud, educación, seguridad ciudadana y reactivación económica, que son los proyectos. He visitado colegios, he visitado centros de salud. Te he dicho ahorita, hay un colegio que está... ¿Se considera usted traidora? Y le menciono esto porque la congresista Lady Camones así lo mencionó, ¿no? Que la premiaron con el cargo de ministra de la mujer en el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Traidora, jamás voy a ser una traidora. Por traicionar a su partido. Jamás. Yo jamás, y aquí dejo claro, jamás he hablado mal de ningún colega, ni a mí como presidente. Jamás voy a hacerlo, no es mi estilo, Mayra. No lo he hecho, no lo voy a hacer. Aquí tengo mi forma y te lo voy a dejar también. Y las conclusiones. Y otra cosa, cuando yo he estado en el partido Alianza para el Progreso, me regía los lineamientos del partido. Fue muy respetuosa. Internamente, democráticamente, no estábamos de acuerdo. Yo sí reconozco, y aquí lo digo públicamente, de que he sido muy crítica de las decisiones que se tomaban internamente. Y daba mi punto de vista. Quizás a algunos no les gustaba, pero bueno. Crítica en el sentido, había algunas decisiones que afectaban al país. Que no estaba de acuerdo, que hay cosas que yo no consideraba, pero daba mi punto de vista y al final me acogía a lo que decía, a lo que en democracia se tomaba la decisión. Eso sí. Y si tú te das cuenta y haces un análisis, una investigación, y eso yo incito, yo en mi transparencia y en mi actuar, no tengo nada que ocultar. Mi votación, y todo ha sido lineal, de acuerdo a los lineamientos del partido Alianza para el Progreso. En ningún momento he votado en contra o en no. Todos votaban en verde, todos votábamos en verde, todos votábamos en rojo, todos votábamos en rojo. Es más, con el tema del señor Juan Silva, fui la que firmó la interpelación y la censura a este ministro. ¿Usted cree que la hayan acusado de traidora al partido Alianza para el Progreso por el hecho de que la posición que usted tenía era de oposición y luego cambió al oficialismo? No, no es cambiar. No es cambiar. Es la situación y las circunstancias. Mira, ahorita el Congreso estaba apuleado, está criticado, y lo que se daba ahorita se daba hace cuatro o cinco años atrás, pero las situaciones eran diferentes. ¿Por qué te digo? Hace cuatro, cinco, seis años atrás no estábamos pasando lo que estamos pasando ahorita. No habíamos pasado una pandemia, que obviamente, pues, frente a la pandemia que se pasó en 2020, ingresar al Congreso con una mentalidad de austeridad, que es lo primero que se tiene que dar. Es lo básico, lo necesario, que la población lo pide. ¿Me entiendes? Igual pasó hace cuatro, cuatro, cinco, seis años, pero la gente no decía nada, porque se daba la situación, las circunstancias eran otras, la realidad era otra. ¿Cree usted que fue justa cómo la sacaron prácticamente del Partido de Alianza para el Congreso? Yo te voy a leer un informe, aquí está, un informe de análisis de grabación de audio, que, por cierto, esto yo lo he obtenido, no de forma, no me lo ha facilitado el partido, porque yo he cursado varias cartas notariales y he pedido un informe. Y esto, esto lo he tenido de forma extraoficial. Y lo voy a leer, lo voy a leer. En primer lugar, quisiera que la población averigüe quién es Daniel Morgade Fernández, el magíster que es el que supuestamente ha hecho esta pericia. Y yo, en ese momento, en mi situación, porque realmente me dolió muchísimo, idealizaron mucho conmigo internamente. La congresista Lídica Monés también. Fue la única que creyó, que creyó, porque eso es lo que ha pasado en ella. Ella ha creído lo que le han dicho en el partido, o lo que le han dicho las personas alrededor del partido. No sé si se ha tomado la molestia de leer este informe. Y ojo, que yo también quise hacer una pericia. Y todos los peritos me decían, con el audio que usted me está alcanzando, no podemos hacer pericia. Está de por medio de nuestro prestigio, está de por medio de nuestro nombre. No podemos hacer esta pericia. Mira, aquí solamente voy a leer y voy a decir, teniendo en cuenta que se puede establecer un plano a la altura de las cabezas de los interlocutores, podemos afirmar que la distancia entre los emisores y los receptores, sugeridos por el entorno reverberante analizado, permite generar conjeturas con un alto grado de aproximación. Es así que las voces que se perciben más lejanas son la voz del 1 y la voz del 2. La voz 1 es Lady Camones y la voz 2, Manipuña. Mira, podemos así afirmar, teniendo en cuenta la distribución de las ubicaciones citadas. Ni me acuerdo, estaba haciendo memoria totalmente y estaba tratando de evaluar muy bien la situación, porque cuando teníamos reuniones de congresistas, jamás, jamás se filtró un audio. Y qué casualidad que los dos audios que le filtraron a la señora Lady Camones, habían terceras personas que no eran congresistas. ¿Y quién era? Parte de él. En el primer audio establecieron que habían terceras personas. No recuerdo muy bien, sería volverlo a analizar. Y en el segundo audio, y los dos fueron en el local del partido. La verdad que hay mucho por investigar. Seguimos con lo que dice, Ben. Y dice que el dispositivo de grabación estaba extremadamente aproximado a las voces 2 y 4, y más próximo a la voz 3 y a la vez 1, la cual se evidencia como la más lejana. Es altamente probable que el dispositivo de grabación estuviera diametralmente opuesto a la base 1. Teniendo en cuenta estos elementos de triangulación especial, podríanos afirmar, podríanos afirmar, que el dispositivo de grabación se encontraba entre Heidi Juárez y María Acuña. Es importante resaltar que este análisis... La verdad que es un hecho que dio, que conmocionó muchísimo en su momento. Es importante que este análisis no imputa a nadie la manipulación del dispositivo, y él mismo solo trata de esclarecer su posible ubicación especial. La verdad que hay mucho por esclarecerse todavía dentro del Congreso de la Política Congresista. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias.